Más muertos, más muertos, más muertos, más muertos. Con el dolor que sentimos nos encontramos aquí todos presentes, nos dirigimos a la ciudadanía de Pantla, del estado de Morenos, de los alrededores. A igual que todos ustedes, que todos nosotros, se encuentran 88 lugares de la República movilizados. Se encuentran más de 10 países en movilización, en apoyo a los compañeros de la normal de Ochinapa, y exigiendo lo mismo, la aparición con vida de los 43 alumnos que aún no se encuentran presentes. Entonces, esta manifestación debe de ser un movimiento nacional, porque es un acto de terrorismo nacional que se está presentando y se proclama más grande que lo sucedido en 1968 en Cataluco. Hasta el momento son 7 muertos, pero son 43 desaparecidos, de los cuales no se sabe de nada, compañeros. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sigue? Si en realidad son reales las declaraciones del Pantla y de Sonalinde sobre los 43 asesinatos, estamos hablando de un crimen de Estado peor que el de Chile, cuando la dictadura de Justo Pinochet mandó a desaparecer a los opositores políticos. Entonces, las reacciones del Estado de Guerrero se ven aún más fuertes. Hasta estos momentos son más de 20 también de los 81 municipios que ya se han tomado por padres de familia. Junto con esta movilización a las 6 de la tarde, se comenzó a incendiar el Palacio Municipal de Iguala, y queremos la desaparición de los 43 compañeros. Estamos seguros, porque el Procurador General de la República ya está culpando directamente al expresidente municipal y a su esposa de este levantamiento de los 43 compañeros. Estamos seguros que si no aparecen los compañeros, van a querer vincar toda la responsabilidad en ellos, y estamos seguros que no van a aparecer vivos, y ahí se acabará el problema de los compañeros desaparecidos. Necesitamos exigir a nivel nacional, a nivel internacional, estamos lanzando propuestas con las provincias comunitarias, con los compañeros egresados, las organizaciones sociales y civiles. Ya no queremos que investigue la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya no queremos que investigue la Procuraduría General de la República, porque incluso no están permitiendo que los pluritos de Argentina realicen las pruebas correspondientes a los cuerpos de los compañeros. Ya regresé hace un momento la compañera egresada. Si no son los cuerpos de los compañeros los que se encuentran en las fuerzas que van apareciendo, entonces, ¿de quién son y a quiénes se va a culpar? Necesitamos hacer más en México el recudio y el trabajo, incluso en las comunidades donde nos encontramos, incluso escuela por escuela, hacer los brigaderos. Que esta masa no se termine, porque entre más pasa el tiempo, más impunidad va a existir. Quiero informarles que las pruebas por información de los compañeros de la normal y compañeros egresados las van desapareciendo. Y entre más pasa el tiempo, menos vamos teniendo conocimiento de quiénes son las personas que se encuentran. Si ya se dieron cuenta ustedes, en algunos medios de información, la policía municipal, la policía estatal, federales y marinos que se encuentran en Iguala están desapareciendo los cuerpos para que no haya una investigación. Supuestamente dan información de que han detenido a capos que se encontraban ligados a este movimiento, que eran líderes de las células que se encuentran allá. Eso es mentira. Hasta el momento no hay ninguna persona responsable. Solamente se encuentran detenidos los policías municipales a los cuales le están achacando todo el problema cuando recibieron una orden de más alegría. Sabemos que este delito solamente pudo ser orquestado por el gobierno federal y el gobierno estatal. Entonces, lo primero que debemos exigir es que aparezcan nuestros compañeros con vida. Que caigan los responsables, materiales e intelectuales. Esa debe ser las consignas. Y por último, compañeros, están emplazando al gobernador del Estado para el 30 de octubre para la desaparición de poderes en el Estado. Si él no pide su renuncia, los partidos políticos no se pusieran de acuerdo porque nadie se quiere quemar con el problema. No es tan sencillo. No sabemos si van a aparecer ninguno de los compañeros. Es lo que estamos pidiendo. Por eso necesitamos hacer más en México esta movilización. Para que el día 30 de octubre, si no renuncia el gobernador, también se pide la cabeza de destitución del Procurador General de la República porque es responsable. Atrago el caso hasta los 10 días cuando el delito de secuestro y el delito de homicidio con arma de fuego es un delito de tipo federal y debieron de atraer desde el primer día que sucedieron los hechos, compañeros. A los compañeros heridos y a los compañeros asesinados nos atendieron hasta las 4 horas porque nadie quería hacerse responsable de los muertos, de los heridos. Solamente la policía municipal ha levantado a los pocos compañeros que quedaron y son a los que aún no encontramos prendida. Las policías comunitarias del Estado de Berreros ya están preparadas. En caso de una mala noticia, compañeros, yo creo que la situación se va a poner más difícil y es necesario que estemos alerta porque el pronunciamiento de los diputados, del Congreso local y del Congreso federal a partir de hoy es que se cierra la normal de Yochimaco porque es cuna de los guerrilleros y es donde orquestan los movimientos sociales en el Estado. Ojo compañeros de mi encinto, ojo compañeros de la normal de Tocla. El día de hoy, el gobernador del Estado, Draco Ramírez, impulsó el plan de transformación de las normales públicas en el Estado. ¿A qué vamos, compañeros? Si ya sabemos que la reforma detractiva viene en problemas para las operas normales, ¿qué esperamos? Ayochimaco es el primer paso. Lo que viene, si es para desaparecer y transformar, no es rulo que también se pierdan vidas en el Estado de Morelos y en gran parte de la República. Hay que prepararnos en que estar alertas porque el poder es que el poder se engañar el pueblo organizado y comer luchando y comer luchando Entonces ¡Lucha, lucha, lucha más! ¡O lo que se tenga en la ciudad! ¡O lo que se tenga en la ciudad! ¡Oh! ¡Si es típico en la ciudad! Se lo estoy...